Escribir o leer mensajes de texto de WhatsApp, así como consultar nuestras redes sociales y ver vídeos en plataformas como YouTube, está cambiando nuestra forma de caminar. La gente ha adquirido un patrón de movimiento especial para protegerse de accidentes, según revela un nuevo estudio. Las personas que prestan atención a sus teléfonos mientras caminan acortan la longitud de paso, reducen la frecuencia del mismo y alargan el tiempo durante el cual ambos pies están en contacto con el suelo y son capaces de franquear obstáculos. Los investigadores observaron en el estudio cómo los participantes de este fueron capaces de alterar su movimiento para hacer frente a la reducción de enfoque y visión. Los que enviaron mensajes tardaron más en completar el circuito debido a su modo de andar. Parece que sin duda, debido a nuestra costumbre de escribir mensajes de WhatsApp mientras caminamos, hemos adoptado una nueva manera de andar. Nos hemos convertido en expertos en franquear obstáculos sin darnos cuenta, pero tenemos que tener igualmente cuidado, porque los expertos también dicen que este hábito está haciendo que adoptemos una posición del cuerpo más encorvada, que puede conducir a una mala postura y a una falta de equilibrio. El año pasado, un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland en Australia descubrió que el uso del teléfono al caminar hace que las personas sean más propensas a perder el tiempo y también precisamente el equilibrio.